Feliz cumpleaños para mi amiga Roberta Close, ella es la diva de Firenze Italia, es una chica trans empoderada, la más hermosa, la más bella y muy querida también por todas sus amistades ahí en esa parte de Europa. Ella ya no vende aguaje, no, es bien piscota sí, pero no, no vende aguaje, no vende queque, no sé a qué se dedica ahora, pero no me han podido comentar. Ajá, y bueno, este domingo va a celebrar ella a lo grande escuchando la música de los claveles de la cumbia, ajá, ese es su grupo favorito. Este saludo va de parte de su íntima amiga, su pinky, Frex, mi amiguita la margatita Baccarani, ajá, otra chica también que vive por allá, por Italia, ajá. Le desea muchos éxitos a su amiga que siga siendo la diva de Firenze, ajá, ese ceto nadie se lo quita, ajá, ella se lo ganó. Y recuerda amiga Roberta Close, a celebrar bastante, que te hagan como el perro bebe agua, no digas nada y también no te olvides, Sildetas, no hay paraíso. Gracias.